Secretario de Gobierno Municipal, hoy queremos confirmar la muerte del joven Jeifer Ortega Sánchez, quien se apodaba, o el alias era Alias Mostrico, un joven de 25 años de edad aproximadamente, que era oriundo del municipio de Arauca, con su cédula de ciudadanía y registro de nacimiento de Arauca capital, de una familia humilde campesina del sector de la avenida Bogotá, donde se crió y donde a muy temprana edad le fue asesinado a su señor padre. Por fuentes de terceros nos informan sobre el deceso de esa persona, se hizo todo lo pertinente a través del Ejército Nacional, el CTI y todas las autoridades por ir a recoger el cuerpo de esa persona, según medicina legal, si es, ya nos dieron la confirmación por el tema de la huella dactilar, por efectivamente los tatuajes, el reconocimiento por parte de la familia que lo reconoció el día de ayer, y por un tatuaje que tenía en la parte detrás de la oreja que era un escorpión. Hemos hablado con miembros de su familia, lamentablemente hoy llora una mujer araucana, una mujer raizal de nuestro territorio, pero también tengo que decirlo que son más de 27 homicidios que le corresponden a alias mostricos en nuestro territorio. Fueron entre 2020 y 2021, fueron 15 homicidios por parte de esta persona, y desde el 2022 a la fecha llevaba 12 homicidios legalmente señalados por parte de las autoridades, fuera de los homicidios que se hablan, que fueron personas que asesinaron, enterraron, y fueron arrojados al río Arauca, que muchos de estos desconocemos como autoridades. La muerte que se le da a este sujeto hoy, por información igualmente de terceros y los indicios que tenemos como autoridades, efectivamente en meses anteriores se ocasionó una muerte en el sector del recreo, donde asesinaron a un joven en un villar, que era muy cercano a un miembro de la cuadra de escoltas que tenía alias mostricos. Efectivamente después hubo un atentado donde hirieron en el sector del río Arauca a otro sujeto que era miembro de esta organización criminal, y lo que se dice es que los mismos miembros de su equipo de escoltas fue quien lo asesinó. Lo asesinaron con un solo tiro, fue en la parte de adelante, en la parte derecha, un tiro frontal, un solo tiro, y después de que murió le propiciaron una herida en el abdomen, por eso en las fotos forenses y todo el proceso aparece con las tripas y con los intestinos por fuera. Estudiado el modo operando, de los cuales él cometía sus delitos, fue ajusticiado por los mismos miembros de su escuadra o de su equipo, del mismo modo que asesinado a muchos araucanos, fue asesinado este muchacho. Más de 27 homicidios, pero hoy tenemos que reconocer que gracias al despliegue que hubo por parte de la Fuerza Pública, a un operativo donde se le logró incautar cuatro fusiles, cinco motos, se le logró incautar sus equipos de asalto, y sus medios de comunicación se logró debilitar esta estructura y se causó fraccionamiento al interior de esta estructura que conllevaron a la muerte de alias Mostrico. Hoy, como primera autoridad, debo decirle que el camino de las armas no es el camino para los colombianos y para la gente de nuestro territorio. Que hay muchas personas que hemos pasado por dificultades, que nos han asesinado a nuestros padres, pero la decisión no es tomar las armas porque hay un viejo adagio que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Y hoy lo estamos viendo con este caso, donde el mismo grupo delictivo al cual pertenecía tomó la decisión de asesinarlo. A él lo asesinan hace aproximadamente tres o cuatro días, según el informe de medicina legal. Ya lo habían enterrado y fue uno de los miembros de su escolta quien le dio información a familiares para que decirles el lugar donde fue asesinado. Con todas las autoridades hemos hecho acompañamiento. Ayer estuvimos hasta el puente que está más adelante de nuestra brigada en el sector de Bogotá. Hablamos con la familia y tristemente hoy tengo que decirlo que ha sido la administración municipal quien le viene brindando acompañamiento para poderle brindar una bóveda y un ataúd a este muchacho porque no cuentan con recursos para eso, queriendo decir que el ser delincuente o bandido no paga en nuestro territorio, que no fortalece a nadie y que hoy toda una familia llora a un hijo, pero han sido más de 27 familias quienes han tenido que llorar y sufrir las decisiones que este muchacho tomó, que estaba apoderado de sectores como el sector de Montserrat y el recreo y que gracias a la presencia de la institución, porque hicimos un operativo en ese sector donde se intentó capturar, salió de ese sector y estaba en el sector de Montserrat, detrás de la brigada 18, más o menos cerca a la playa, que fue donde se le incautaron los cuatro fusiles, que eran fusiles americanos, tenía armamento de muy buena precisión, tenía un fusil con una mira ateroscópica y ese fue un operativo de nuestra fuerza pública en conjunto, después de nosotros haber ofrecido 100 millones de pesos con la respectiva captura de ese sujeto. Hoy tengo que aclarar como primera autoridad que esos 100 millones de pesos no serán entregados absolutamente a nadie porque no hay una captura como tal y que efectivamente, independientemente del grupo al margen de la ley, que vuelva a parecer un sujeto como Mostrico, con las mismas determinaciones y características, vamos a volver a ofrecer plata o recursos del municipio de Arauca como recompensa porque no podemos seguir permitiendo que en nuestro territorio, en nuestro municipio, vuelvan a operar de esa manera tan atroz, porque finalmente fueron crímenes que hoy tenemos que reconocer que fueron concebicias, que fueron algunas cosas inhumanas que se cometieron en nuestro territorio. Alcalde, ¿en qué sitio exactamente fue encontrado el cuerpo? Se habla que en la vereda Bogotá, se habla que en la Lle de Caracol, la información que se tiene por parte de familiares fue en el sector de Cubarral, fueron familiares a recogerlos hasta allá y lo trajeron montado en una canoa hasta el puente de la vereda Bogotá, donde nos acercamos el día de ayer, yo hice presencia allá, hablé con los familiares, el reconocimiento primero por parte de la hermana, de los familiares que identificaron el cuerpo, pero queríamos ser responsables a la hora de emitir la información porque necesitábamos tener la certeza de que era alias mostrico con las huellas dactilares, con la prueba de ADN y que finalmente pudiéramos identificar los tatuajes que tenía en el cuerpo. ¿De cuál cuerpo se está hablando, alcalde? Solamente un cuerpo fue el encontrado en este sector, la información que tenemos es que dos de los miembros de esta organización, de este grupo fueron los que cometieron el asesinato y en este momento se encuentran huyendo fuera de nuestro territorio por el asesinato de alias mostrico. Alcalde, muere la cabeza de esta banda, pero también quedan otras personas, otros adeptos. ¿Cómo trabaja usted de la mano de las autoridades para buscar la manera de eliminar ese tipo de actuares delincuenciales de nuestro territorio? De aquí en adelante vamos a hacer operativos más frecuentes y lo repito, si tenemos que volver a ofrecer 100, 200, 300 o 500 millones de pesos desde el fondo de seguridad para dar con la captura o respectiva neutralización de cualquier sujeto que le cause daño a nuestro territorio, lo vamos a hacer. Yo hoy tengo la certeza de que esta banda de la impuencial queda totalmente exterminada en nuestro territorio porque tenemos conocimiento pleno que la mano derecha de alias mostrico quien era el que cometía la mayoría de asesinatos se fue fugado hace alrededor de un mes y medio hacia territorio venezolano. Mostrico no solamente delinquía con ciudadanos colombianos sino que delinquía con ciudadanos venezolanos porque él estuvo preso en un momento en una cárcel de Venezuela se fugó de esta cárcel y volvió a cometer delitos en nuestro territorio. Se habla que esta persona hacía parte de los grupos al margen de la ley pero también se manifiesta que estaba creando un grupo delinquencial propio ¿eso está verificado por las autoridades? Bueno, lo que tenemos conocimiento es que esta persona tenía su propio grupo delinquiendo porque efectivamente los que conocemos nuestro territorio sabemos que hay sectores donde los grupos se han disputado los territorios y este muchacho por no tener cabeza visible frente a un grupo al margen de la ley delinquía en cualquier parte de la capital del departamento de Arauca arrancó delinquiendo en el sector de Monserrate pero terminó trasladándose hacia el sector de Barrancones del sector de Feliciano, Bogotá y alcanzó a recorrer muchos sectores de nuestro territorio y efectivamente yo como primera autoridad y según toda la información que nos han enviado la misma población y personas que estuvieron muy cerca de él es que él empezó a tratar muy mal a los miembros de su organización empezó a justiciarlos directamente él como ocurrió con el atentado que le realizaron a uno de sus miembros en el sector de El Remolino y finalmente fueron los miembros de ese grupo quienes terminaron ajusticiándolo por miedo a que los fuera a asesinar a ellos mismos